San Andrés Huayapa es conocido por ser cuna de la bebida milenaria de los dioses el Tejate, ubicada a sólo 13 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. En San Andrés Huayapa puedes apreciar la sierra norte de Oaxaca y si caminas hacia sus cerros te encontrarás con una pequeña presa y varias caídas de agua así como diferente vegetación y fauna. La casa está ubicada en un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, lo que la hace ideal para descansar. Cuenta con cochera con espacio para dos autos, sala comedor, cocina, cuarto de costura, cuarto de lavado, jardín y terraza para los amantes de las vistas y los atardeceres. Agenda tu cita al 951-224-5901.